...seriedad y compromiso. Bien, ya os digo que he ido parafraseando un poco, pero es totalmente vergonzoso. Todo, todo lo que hay aquí es un cliché. Hola, ¿qué tal? Buenas. Estamos aquí en uno de esos vídeos que no tienen mucho que ver con análisis, pero quiero que veáis aquí lo que hay en pantalla. Ya, tristemente no puedo elegir una página que no es mía y publicar fotos o directamente meterme dentro de la página porque me podría meter en algún problema, pero sí me puedo inspirar porque la inspiración, pues bueno, ahí la tenemos todos y es libre en ese tipo de páginas. Este es en especial de una persona. Y quiero que veáis una cosa, ¿vale? Hay que tener, yo no sé, no lo tengo muy claro, no sé si son muy buenas personas o tienen la cara de cemento armado. Yo creo que más lo segundo. Su cara, yo creo que puede rayar hasta otro diamante. Así que vamos a ver lo que hay aquí. Quiero que veáis, hay una página por ahí en el amplio universo de Internet. Una página que hace algún tipo de análisis, por llamarlo de alguna manera, y este es real, ¿eh? O sea, es tal cual, algo he tenido que cambiar, indudablemente, pero fijaros lo que pone. Análisis del par euro-dólar. En base al indicador Fibonacci, el par ha alcanzado el nivel 61.8 y se encuentra en la zona comprendida del 38.50 y 61.8 en rango, que no estaba ni en rango ni en nada, pero bueno. El par subirá o bajará, el tiempo lo dirá. Cuidado, ¿eh? Que continúa. Para hacerlo muchísimo más aclaratorio, en el largo plazo el par está alcista, en el medio plazo está alcista neutral y en el corto plazo se encuentra bajista. Es un análisis, yo creo que es el peor análisis que he leído hace mucho, mucho tiempo, y es un análisis que demuestra varias cosas. Querer acertar siempre, ¿vale? Porque estás diciendo ya, el ratón se ve, sí. Quieres decir alcista, alcista neutral, o sea, alcista en rango y bajista, dice las tres cosas, luego si sube o baja, como ya lo habías dicho, y luego no dices nada. O sea, básicamente no es nada. Esto va acompañado de una foto, que la foto además está mal cortada, pero ahí se ve, una foto. ¡Hala! Ahí tienes el análisis. Lo peor de todo no es el análisis en sí, que ya... ¡Ostras, eh! Lo peor de todo es que luego ofrece servicios, ¿vale? Y te metes en la pestaña, o no sé cómo lo tienes, me parece que va por pestaña, no lo sé. Y te metes en los servicios, y tienes aquí una serie de servicios que a lo mejor te ayudan a aprender a hacer este tipo de análisis tan sesudos, ¿vale? Que con esto, vamos, aciertas todo, aciertas para siempre. Entonces, las clases... Aquí viene lo peligroso. Uno puede analizar bien o puede analizar mal, eso es lo de menos, pero lo que hay aquí es peligroso. Esta persona es la que publicó una vez, lo tenemos en otro vídeo anterior, publicó así una publicación en Facebook, me parece que era. Esa sí que la recogí, lo que sí que borré el nombre. Que esta te creaba un robot o un sistema automático, y nada, en cuestión de dos o tres meses te compras la casa. Atención, dos o tres meses te compras la casa, y te pones a dar clases tú ahora de estas características. ¿Cómo explicaba el dar las clases? Está puesto de una forma... Cuidado, ¿eh? Las clases consisten... Bueno, lo vais a leer, lo leéis aquí, ¿vale? Que no es más, que es que no lo... Por no leerlo, que si no se hace muy pesado. Pero lo que quiero decir es que yo esto se lo pasé a mi abogada y me dice... Esto está redactado de tal manera... Y me dice, o lo ha hecho de forma inconsciente, o lo ha hecho de tal manera que es que si tú llegas y pagas por este servicio, dice, no vas a sacar nada en claro, y es que encima tampoco te miente. ¿Vale? Y está redactado de tal manera que tú no sabes... Porque ahora nos vamos a ir abajo. Tú no sabes si te lo va a hacer gratis, no te lo va a hacer gratis, pero que tienes que poner tú de tu empeño para preguntar si es gratis o no. Porque te pone clases, ta, 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 ta. Además, cumple las características. Digamos, dentro de su persona hay una pirámide. Primero sería lo bajo, clases, que no vale para nada, que ya lo veis ahí. Luego, clases avanzadas. Clases avanzadas, que si metes... Ya os digo, no lo he podido copiar del todo, pero si te metes, lo único que te va a ayudar es a ser mejor persona. Aún pone por ahí algo de consistencia, pero es a ser mejor persona, valorado en tal, los precios tampoco coinciden, tampoco se han ido mucho. Y luego, ya os digo, no falla en nada. No falla en nada de esto. Dentro de sí misma una pirámide, es decir, primero te doy un servicio, luego tienes un servicio como Macaro es mejor, y tiene un sistema con estos nombrecitos así raros. Las letras me lo he inventado, pero tiene un sistema, pues eso, es muy parecido. No me he ido casi nada, me he inspirado bastante. Pero tiene un sistema que es cojonudo, que tiene sus letras y ya está. ¿Y ahora qué es lo que viene? Tenemos el sistema con las letras raras, tenemos dentro de sí una pirámide, y luego ya vamos al último cliché que nos podemos esperar. ¿Por qué te quiero ayudar? Yo te ayudo, esto sí que lo leo, yo te ayudo en mi tiempo libre. Esta ayuda se la ofrezco a quien realmente lo necesite con el fin de ayudar a mejorar y crecer juntos. No contraigo compromiso, ni obligo ni me obligan a nada. Esto es totalmente voluntario por ambas partes. A mí lo que realmente me realiza como persona es ayudar. Valoro seriedad y compromiso. Bien, yo os digo que he ido parafraseando un poco, pero es totalmente vergonzoso. Todo lo que hay aquí es un cliché de casi todas las páginas que ofrecen ayuda. Primero, te ayudamos, filantropía, te ayudamos, porque somos buenas personas, buenos amaritanos. Tenemos un sistema con nuestras letrecitas y es un sistema, el sistema mágico lo tenemos aquí. Los precios tampoco son muy populares y luego dentro de nuestros servicios tenemos uno barato y uno un poquito más caro. Y luego, generalmente, algunos tienen un poquito más de vergüenza que te ponen un análisis, aunque sea todo lo pasado, siempre a todo lo pasado, pero bueno, te ponen un análisis, algo que dices, bueno, pues mira, está cierta, pero vamos, poner este análisis, análisis hace falta tener los huevos muy, 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 muy gordos. Entonces, nos quedamos con el modus operandi. Siempre, 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 que os metéis en una página y veáis, no, yo ayudo porque, uh, soy muy buena persona, ya nos echamos a temblar. Si hay un sistema con letras raras, que ya os lo digo, con un nombrecito comercial y letras raras, ya huís de ahí. Y luego ya, si dentro de ahí, una clase, luego hay otra clase, os puedo asegurar que no están anunciadas, pero luego tenéis seguramente otro tipo de clase, otro tipo de clase hasta llegar a la cima, que es ya cuando empiezas a soltar la pasta de verdad. Vale, pues como conclusión, ya lo tenéis, que cada cual con su dinero haga lo que quiera, por supuesto, que cada cual haga lo que quiera. Así que nada, muchísima precaución y nos vemos en la siguiente. Un saludo y hasta la siguiente.